Y nuevos avances, un hombre que intentó matar a un desconocido con la tapadera de un reteder pasará entre 13 años a cadena perpetua tras las rejas. El fiscal del distrito Mike Ramsey dice que Rafael Evans entró a una casa de un desconocido y lo apuñaló con unas tijeras más de 30 veces. Le mostramos este video en febrero en el que se ve a Evans entrando en una casa para robar unas tijeras antes de dirigirse a la casa de la víctima incluso después de que la víctima projerea por quitarle las tijeras Evans cogió una tapa de anodoro y un subwoofer para golpearlo. La víctima sobrevivió pero ahora tiene daños permanentes en los nervios.